top 10 mejores misiles fabricados en israel hola que tal como están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a echar un vistazo a la industria misilística de israel para lo cual vamos a conocer a sólo 10 de los mejores misiles que han sido fabricados en el país del oriente medio y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 10 misil antitanque spike el spike es un misil antitanque de cuarta generación desarrollado por la compañía israelí rafael advance defense systems tiene tres modos de operación dispara y olvida dispara observa y actualiza y manual el spike está una familia de misiles está disponible en variantes portátiles lanzada desde vehículos y desde helicópteros las versiones del spike son las siguientes spike sr versión desechable de corto alcance radio de acción de 800 metros mini spike versión de corto alcance radio de acción de 1500 metros spike mr versión de medio alcance radio de acción de 2500 metros spike e r2 versión extendida o de largo alcance radio de acción de 10.000 metros spike nl o s versión de ultra largo alcance este misil tiene un alcance de 32 kilómetros el spike en sus diferentes variantes ha sido exportado hasta la fecha a 30 países por todo el mundo 9 misil antibuque gabriel el gabriel es un misil antibuque fabricado en israel el desarrollo del gabriel por la armada israelí empezó en 1962 el primer modelo estuvo listo en 1973 para la guerra de yon kipur donde derrotó a los barcos sirios y egipcios armados con misiles soviéticos stick el gabriel mk1 tenía un peso de 430 kilogramos y un alcance de sólo 20 kilómetros este misil fue mejorado en la versión mk2 que aumentó el peso del misil a 522 kilogramos y podía destruir objetivos navales a un máximo de 36 kilómetros posteriormente con las lecciones aprendidas se desarrolló el gabriel mk3 y el gabriel mk3 as diseñado para ser lanzado desde aviones y tiene un alcance de más de 60 kilómetros actualmente israel a space industries fabrica la versión más moderna del misil el gabriel mk4 que tiene un rango de hasta 200 kilómetros asimismo la industria militar israelí trabaja en el moderno gabriel mk5 con mejoras tanto en navegación como en alcance 8 misil de crucero dalila el misil dalila es un misil de crucero o munición meridora desarrollado por israel militar industrias imi está diseñado para apuntar a objetivos móviles con un probable error circular sep de un metro a diferencia de un misil de crucero típico que está bloqueado en un objetivo preprogramado antes del lanzamiento la característica única del misil dalila según lo afirma el fabricante es poder merodear vigilar e identificar el objetivo específico en un área determinada antes de iniciar el ataque y con eso se reduce drásticamente los daños colaterales el dalila es un misil de crucero con un alcance de 250 kilómetros su peso es de 187 kilogramos de los cuales 30 kilogramos corresponden a la carga explosiva mide 2,71 metros y tiene un diámetro de 330 milímetros la velocidad a la cual opera varía entre mach 0,3 y mach 0,85 el dalila puede equiparse con una variedad de objetivos que pueden apuntar tanto a objetivos terrestres como marítimos el piloto automático a bordo y los sistemas de navegación de posicionamiento global de navegación inercial y ns gps permiten que el misil realice su misión de forma autónoma tiene la capacidad de merodear en el área objetivo antes de configurar el objetivo a través de la inteligencia visual en tiempo real el misil dalila fue utilizado por primera vez en combate por israel sobre el líbano en julio y agosto del 2006 lanzado por aviones de combate f-16 d 7 misil aire aire y derby er el derby er es un innovador misil aire aire de radar activo que proporciona a los aviones un rendimiento excepcional y efectivo en rangos de alcances cortos y largos el misil incorpora buscador de última generación basado en la tecnología de estado sólido el nuevo buscador le permite la máxima flexibilidad controlando cada parámetro funcional mediante un software las mejoras en las capacidades del y derby er incluyen un mayor alcance de hasta los 100 kilómetros utilizando un enlace de datos que corrige constantemente la ubicación del objetivo las avanzadas contramedios electrónicas del misil están enseñados para hacer frente a los desafíos del combate aéreo en entornos hostiles además de poder ser lanzado de día o de noche y en todas las condiciones climáticas el y derby er es una versión mejorada en rendimiento y alcance del misil derby que a su vez es un desarrollo de los misiles python actualmente israel ofrece el misil y derby er como sistema de largo alcance y el python 5 como misil de corto alcance el python 5 es actualmente el misil aire aire más capaz de alimentar de israel y uno de los más avanzados del mundo en su categoría estos misiles también son empleados por los sistemas antiaéreos tierra aire spider en donde el alcance del python son 5 es de 15 kilómetros y el alcance del misil y derby er es de sólo 35 kilómetros 6 misil balístico lora el hora ataque de largo alcance lora por los días en inglés es un misil cuasi balístico de teatro de operaciones producido en israel la existencia del misil fue revelada por primera vez a principio de noviembre del 2003 cuando una prueba de lanzamiento secreta sobre el mar se transmitió accidentalmente por una red internacional de satélites y se detectó en todo el medio oriente tiene un alcance de 400 kilómetros y un círculo de error probable cep de 10 metros cuando usa una combinación de gps y tv para guiado final el misil lora es el equivalente israelí de los misiles atacams de eeuu de los misiles rusos iskander y yakont y de los misiles chinos de doble s3 el misil aparte de israel su país de origen estaría en servicio en polonia y azerbaiyán 5 misil balístico táctico predator hawk el predator hawk en español al conde predator es un sistema de misiles balísticos tácticos desarrollados y fabricados por israel militar industrias imi y utilizado por las fuerzas de defensa de israel en el sistema de lanzamiento preciso y universal ulus tiene un alcance máximo de 300 kilómetros en su versión de exportación y 400 kilómetros en el servicio israelí con una ojido explosiva de 140 y 220 kilogramos con una precisión de 10 metros de círculo de error probable cep el misil estaciado en un contenedor de vaina de lanzamiento lpc procedidos en inglés cada lpc contiene dos misiles los sistemas de lanzamiento múltiple pulse y llevan un máximo de cuatro misiles predator hawk pero estos misiles también se pueden adaptar a una variedad de otros lanzadores disponibles dependiendo de los requerimientos del cliente 4 misil de crucero popeye turbo el popeye es un misil aire tierra de combustible sólido con un peso de lanzamiento de 1360 kilogramos armado con un ojido penetrante o de alto explosivo de 350 o 365 kilogramos la variante básica tiene un alcance de 80 kilómetros el misil popeye 1 utiliza un sistema de navegación inercial ins para la orientación a mitad de camino y un sensor de tv o ir para la orientación terminal se dice que el misil posee un error circular probable cep de 3 metros el popeye turbo es una variante del popeye original adaptado para ser lanzado desde submarinos en mayo del año 2000 se informó que relló a cabo en secreto su primer lanzamiento de prueba del misil popeye turbo desde dos submarinos alemanes clase delfín se dice que tus misiles de crucero son capaces de transportar ojivas nucleares se informa que el popeye turbo tiene un alcance efectivo de entre 200 y 350 kilómetros los analistas especulan además que israel probó un derivado sub lanzado alargado del popeye turbo con alcance estimado de 1500 kilómetros 3 misiles tierra aire barack mx el barack mx es parte de un sistema de defensa aérea y antimisiles de múltiples capas brinda una cobertura optimizada contra todas las amenazas conocidas ya sean aeronaves de ala fija o de ala rotatoria aeronaves no tripuladas u apps misiles balísticos misiles de crucero y municiones meridadoras el barack mx es fiable y modular y permite la gestión de tres tipos de misiles interceptores de la familia barack el mr ad medio alcance el l r ad largo alcance y el er alcance extendido el primer misil cuenta con un motor cohete de un solo pulso que intercepta misiles hasta distancias de 35 kilómetros el segundo misil cuenta con motores cohete de doble pulso e intercepta objetivos aéreos hasta los 70 kilómetros de distancia y el tercer misil también cuenta con motores cohete de doble pulso y puede derribar objetivos aéreos hasta una distancia de 150 kilómetros los tres misiles conservan un alto nivel de similitud difiriendo entre sí solo en elementos relacionados con el rendimiento específico en cada variante el radar ELM 2084 MMR del barack mx opera en bandas s y c y realiza múltiples misiones vigilancia aérea contra batería de artillería y control de tiro teniendo un alcance de detección de 470 kilómetros para fines de vigilancia aérea pudiendo rastrear múltiples objetivos simultáneamente 2. Misiles antibalísticos Arrow 3 El Arrow es una familia de misiles antibalísticos diseñados para cumplir el requisito israelí de un sistema de defensa de misiles que sea más efectivo contra misiles balísticos que el M&M 104 Patriot El misil es financiado y producido conjuntamente por Israel y los Estados Unidos El desarrollo del sistema comenzó en 1986 y ha continuado mejorándose y actualizándose con nuevas tecnologías El sistema Arrow consta del interceptor antimisil Arrow hipersónico de producción conjunta y el radar de alerta temprana AESA ELTA ELM 2080 Luego de la construcción y prueba del demostrador de tecnología Arrow 1 la producción y el despliegue comenzaron con la versión Arrow 2 El misil Arrow 2 tiene un alcance en profundidad de más de 150 kilómetros y en altura de 90 kilómetros El Arrow es el primer sistema operativo de defensa diseñado y construido específicamente para interceptar y destruir misiles balísticos La primera batería de Arrow se declaró totalmente operativa en octubre del 2000 El 18 de enero de 2017 se declaró operativa la nueva versión Arrow 3 Esta nueva versión tiene un mayor alcance que el Arrow 2 y puede interceptar misiles balísticos durante la parte de vuelo espacial de su trayectoria También puede servir como un arma antisatélite lo que convierte a Israel en uno de los pocos países del mundo en tener esta capacidad 1 Misil balístico Jericho 3 Jericho es el nombre de una familia de misiles balísticos israelíes comenzados a desarrollar a mediados de los años 1960 por Dassault en Francia Se hicieron versiones de una y dos etapas El encargo original fue el diseño de un misil capaz de alcanzar los 500 kilómetros de distancia con una ojiva de masa indeterminada La primera prueba del misil de una sola etapa tuvo lugar el 1 de febrero de 1965 y la prueba con dos etapas tuvo lugar el 16 de marzo de 1966 Se trató del primer misil desarrollado en Francia con un ordenador digital de a bordo El programa fue cancelado en enero de 1969 debido al embargo de armas sobre Israel El programa se reanudó posteriormente Los detalles exactos de los misiles Jericho son difíciles de encontrar debido al secretismo que lo rodea dado que seguramente están relacionados con el programa nuclear israelí Se cree que el Jericho 3 es un ICBM nuclear que entró en servicio en 2011 El Jericho 3 tiene un propulsor sólido de tres etapas y una carga útil de 1000 a 1300 kilogramos La carga útil podría ser una sola ojiva nuclear de 750 kilos o dos o tres ojivas MIRP de bajo rendimiento Tiene un peso de lanzamiento estimado de 30.000 kilogramos y una longitud de 15,5 metros con una anchura de 1,56 metros Se estima que tiene un rango de 4.800 a 6.500 kilómetros Aunque investigadores estadounidenses creen que su alcance máximo posible es de 11.500 kilómetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!